Una camioneta a todo terreno con cinco militares a bordo volcó en el kilómetro 56 de la carretera Toluca-Temazcaltepec. Dos perdieron la vida. Los tres restantes resultaron con heridas graves, por lo que fueron trasladados al hospital militar en la Ciudad de México. En el lugar se vivió en total hermetismo, pues unos 30 militares resguardaban la zona, impidiendo que extraños se acercaran. La carretera que lleva al municipio de Temazcaltepec vio afectada su circulación por más de cinco horas, toda vez que su acceso fue cerrado para llevar a cabo los trabajos de limpieza. Las labores de limpieza duraron aproximadamente cuatro horas para poder sacar esta camioneta a todo terreno de un barranco en donde presuntamente cayeron alrededor de cinco militares. De acuerdo con versiones, el exceso de velocidad y lo mojado del pavimento fueron factores que influyeron para que el auto se saliera de la carretera provocando el accidente. Con imágenes de Miguel Cepeda, Zunivilchis, Azteca Noticias.